A menos de un mes de la Navidad, en la que vivía Dolores Salvador, quien se encuentra refugiada en el centro comunitario de West New York y es una de las 20 personas registradas por la Cruz Roja como damnificados tras el incendio que se inició en el 5011 de la avenida Hudson. Cuando vino el vecino de donde comenzó el fuego, que vino sin camisa ni nada, dice llámame los bomberos, llámame los bomberos. Y yo dije ¿qué pasó? Y se me está quemando la casa. Una experiencia inolvidable para los residentes como Sandy Pérez, quien vive en una de las casas adyacentes afectada por las llamas. Yo estaba en mi cuarto y ni sabía lo que estaba pasando hasta cuando me jalaron y me sacaron de la casa. De acuerdo al jefe de los bomberos, este incendio se registró alrededor de las 8 de la mañana cuando los residentes fueron evacuados. Sin embargo, aseguró que nadie resultó herido. La causa de este incendio está bajo investigación, aunque las autoridades aseguraron que este podría haber empezado en el sótano o el primer piso de la vivienda afectada, el cual no estaba habitado. Siempre que hay un fuego da tristeza. Aunque para aquellos que escaparon las llamas, este fue un regalo de Navidad adelantado. La Navidad es para familias y como las familias estamos bien, no importa dónde celebramos la Navidad. Desde West New York, Celia Mendoza, News 12 New Jersey en español.